Buksan Stories presenta, ensayos espirituales El arte de vivir con sencillez, del monje, Junmyo Masuno Treinta maneras de lograr que tu yo presente tenga energía Intenta hacer un cambio sutil en tus hábitos Nueve, intenta elevar el tono de voz Es una manera de motivarte a ti mismo ¿Has visto alguna vez a un monje Zen entonando sutras? Su voz resuena en la sala del templo Mientras canta el sutra a pleno pulmón Y lo brinda a los demás a modo de ofrenda Y si son varios monjes los que cantan La intensidad de sus voces parece reverberar desde la misma tierra ¿Por qué cantamos los sutras con tanto vigor? Hay una buena razón para hacerlo Cuando hablas en un tono de voz alto Como es de esperar Puedes oír tu propia voz con claridad Es más, la voz estimula y activa tu cerebro Los monjes nos levantamos temprano Y cantamos sutras más que nada Como una manera de que despierte nuestro cerebro Para cantar alzando el tono de voz Tenemos que adoptar la postura adecuada Y respirar desde el abdomen Los cantantes de ópera Usan la misma técnica Es muy buena para el cuerpo Por eso Tiene sentido que los monjes Entonen sutras Subiendo el tono de voz Una vez al día Intenta elevar tu tono de voz Aunque solo sea para dar Los buenos días de todo corazón Te sorprenderá Lo bien que sienta Recuerda Habla desde el abdomen Para que tu cerebro despierte Para que tu cerebro despierte Lo bien que sea para que tu cerebro despierte Lo bien que sea para que tu cerebro despierta